La televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana TVFAN no se hace responsable por los actos u opiniones emitidas por los invitados al siguiente programa, quedando estos como los únicos responsables legales, dando fe de su veracidad y autenticidad. Buenos días, amigas y amigos. Y bueno, con nuestros diarios, con referente informativo, hoy, 19 de enero del 2017, estamos viendo tanto nuestro diario B.A. como al correo Loinoco. Ya el diario B.A. en su primera página nos lleva a lo que tiene que ver el plan de acción para la seguridad. Saludos afectuosos. Bueno, y siguiendo el alineamiento de nuestro vicepresidente de la República, camarada y compatriota, estaré a ensayme de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, con lo que tiene que ver ese mensaje que ayer estuvimos explicando un poco. En este intercambio, en esta ventana que es tuya, amiga y amigo, desde nuestra venezolanidad, desde nuestra televisora, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, llevando sin duda lo que es referente informativo. Igualmente, en el Correo de los Inocos ya nos habla un poco de lo que es el plan antiinflacionario que protegerá la economía. Son esas líneas estratégicas que habló nuestro comandante en jefe, Nicolás, este domingo y ayer, en una rueda de prensa con todo el sistema público, tanto nacional como también la prensa internacional, nos explicaba cuál iba a ser esa estrategia. Un saludo afectuoso. Igualmente, a nuestra familia militar y a todo nuestro pueblo, que está día a día, afectuosamente, escuchando con nuestras radios comunitarias, como también viéndonos. Hoy tenemos a una invitada de lujo, a un equipo de trabajo que tiene que ver con la misión Nevado. Tenemos a Ariany Pinto, quien es directora general de nuestra misión, que estamos en aniversario, Ariany. Estamos en un tercer aniversario. Eso es lo que hablábamos ayer un poco, de lo que es la inversión de todos estos años de revolución. Y es una misión que fue hecha y concebida por nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. Esta es tu casa. Igualmente, le tengo que mandar un saludo afectuoso también a nuestra amiga May Gualida Barrera y a todo el equipo, a Juan Carlos Rodríguez y a todos los que están en el día a día siendo de verdad patria. ¿En favor de quién? ¿En favor de nuestras mascotas? ¿En favor de nuestras y nuestros seres vivos que estamos impregnados con nuestros hogares de la patria? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, aquí haciendo, digamos, acto de presencia en nombre de todo un equipo inmenso de trabajo que día a día, bueno, con el corazón trabaja para darle también protección a todos los seres vivos, como bien decía, ¿no? Respondiendo, por supuesto, al quinto objetivo del plan de la patria, planteado en principio. Seguir trabajando, seguir haciendo. Que es atender a nuestros animales, en principio animales domésticos, pero que nosotros le abrimos las puertas a todo el que toque, ¿no? Todo el que nos responda a atender. Entonces, bueno, felices y contentos porque fueron tres años fuertes, porque arrancar desde cero no es fácil, sobre todo con un proyecto innovador, único en el mundo, como política de Estado hay que reconocerlo, ¿no? A pesar de todo, el tema económico de esta guerra que se ha, bueno, ha hecho muy, muy fuerte en los últimos años, el Estado venezolano ha atendido también este sector, que es un sector también muy numeroso, y que, bueno, no le podemos dar la espalda a nadie, como decía también el Comandante Chávez. Sí, Ariadne, yo creo que es importante lo que tú estás hablando. Fíjate, casualmente, cuando nosotros empezamos ayer, esta dinámica otra vez con referencia informativa, hablábamos que había que haberse fijado lo que está sucediendo en el mundo. Y vemos con la lucha de ustedes, porque eso hay que también transmitirse a nuestros oyentes y también a nuestra audiencia, que nos puede estar viendo ahorita, es que nuestro gobierno, nuestro Comandante Pueblo, nuestro Comandante de la Paz, del Amor y del Encuentro, Nicolás, buscó siempre, dentro de todos estos proyectos, de todo este tipo de iniciativas, generar lo que es la protección. Y yo creo que hoy, después de tres años, vemos cómo ustedes han cumplido esa misión de verdad. Bueno, yo lo he vivido, pues. En estos días estuve en uno de esos centros veterinarios, por ahí, por el centro de Caracas, y vemos la atención gratuita, vemos la atención sin distingo de raza, credo ni condición social. Eso es importante, porque el enfoque, nuestra población objeto, por supuesto, son los animales, en principio, dándole prioridad a perros y gatos, ¿no? Sobre todo aquellos que se encuentran en situación de abandono, maltrato o calle. También, por supuesto, atendemos a todos los animales domésticos que tienen una familia, que se preocupan por ellos y que han tomado conciencia sobre, sobre todo sobre el tema de la esterilización, que es uno de los aspectos que vamos a tocar en el transcurso de esta conversa, Luis. Es importante también resaltar que no es solamente la atención a ese objeto que tenemos nosotros, que son los animales, sino que se beneficia el ser humano, se beneficia la comunidad, porque todos ayudamos a resolver también situaciones en nuestras comunidades, que están vinculadas, por supuesto, a los animales, pero nosotros también, aparte de la atención veterinaria, que es el enfoque principal de la misión, nosotros atendemos también otras áreas, que son las áreas de formación, llevar información, sobre todo para formar conciencia, para que nuestros niños y niñas, sobre todo, tomen conciencia sobre el tema del maltrato animal, que lamentablemente en el mundo se ve como hay gente que incluso inicia con el maltrato de los animales y luego pasa al maltrato interrelacional. Entonces, ahí hablamos de violencia interrelacional, como delincuentes, grandes delincuentes en el mundo, se ha comprobado que han iniciado maltratando animales. Entonces, si nosotros, desde la misión, ayudamos a fomentar el tema del respeto al animal, estamos también favoreciendo el comportamiento humano y las buenas relaciones entre nuestros compañeros de vida, pues nosotros los humanos y también el resto que nos acompaña en este transcurso por la vida, por el planeta. No solamente animales, sino también el resto que nos acompaña, naturaleza en general. Sí, yo sí creo, estamos en identificar la estación, pero yo creo que es importante, ya le antes que nos vayan, que es un proceso de atención integral y yo creo que eso es un valor agregado que se le está dando a nuestra familia venezolana. Yo creo que es importante que visibilicemos, y por eso es que está referente informativo, le agradecemos, igualmente a nuestro ministro para poder popular para la defensa, mi general y jefe de Gabriel Pañol López, a todo nuestro alto mando militar, igualmente a nuestro coronel Coronado, Waldo Coronado, y a todo el equipo de Telefán que busca del día a día con el equipo de producción visibilizar todo este tipo de iniciativas porque es una inversión del Estado. Y es una inversión social porque finalmente se ha beneficiado toda la población, entonces es importante resaltar eso. El ámbito de acción de la misión no es solamente la atención veterinera como te he comentado, nosotros incluso en la parte de talleres de formación estamos también poniendo nuestro granito de arena por ayudar a las comunidades, a las familias en el tema económico justamente con los talleres de producción de alimento artesanal en casa que eso nos ayuda a nosotros en la familia a poder alimentar a nuestros animales de compañía sin necesidad de caer en ese exceso horroroso que están cometiendo con el precio del alimento concentrado comercial. Entonces, desde muchos ámbitos nosotros estamos también aportando para mejorar la calidad de vida del venezolano y cumplir con la meta que está planteada por el presidente Maduro que es bueno y lo plantea también el presidente Chávez que es el vivir bien de nuestra gente. Ahí estamos nosotros en muchos aspectos. Ahorita profundizamos en muchos de ellos. Vamos a seguir profundizando. Vamos a identificar la estación y volvemos con tu programa Referente Informativo Bueno, volviendo a tu ventana Referente Informativo queríamos seguir en este intercambio Ariane Fial, tú tocaste en el último momento cuando nos fuimos a identificar la estación con algo que es importante que nosotros venimos trabajando desde lo pequeño desde lo cotidiano como también lo estructural que es el cambio del modelo rentista petrolero por un cambio del modelo productivo y me pareció fascinante porque aquí no planificamos nada aquí sale esta fórmula comunicacional a lo que es la sinceridad el amor y por eso es que agradecemos siempre a nuestra audiencia que nos mandan sus mensajes nos mandan sus de repente sus inquietudes y por eso es que de verdad queríamos tocar el tema que es esa fórmula de lo que ustedes están con la inventiva con la ciencia la tecnología lo que tiene que ver ahora el desarrollo de la producción del alimento nosotros por supuesto nos sumamos también al llamado de ya dejar la dependencia a un solo rubro productivo que es el petróleo en Venezuela nosotros somos un país con tierras sumamente ricas para otro tipo de producciones sobre todo el tema agrícola pero desde todos nuestros espacios se nos exige algún tipo de necesidad en el día a día nos hemos dado cuenta de que la dependencia de nosotros también a los productos que se han puesto comercialmente en el caso nuestro puntualmente el alimento concentrado para perros y gatos conocido por su nombre comercial como perrarina y gatarina por algunas empresas que lo producen nos hicieron depender también de que el alimento de nuestros animales de compañía y también el alimento que le damos a los animales que rescatamos y que atendemos en nuestro centro sea ese alimento comprado y ese alimento comercial que ahorita está sumamente costoso entonces nosotros planteamos de que nos llamó también el presidente incorporarnos en el tema socioproductivo de atender ese llamado a través de nuestros espacios socioproductivos TINJACA TINJACA es un espacio amplio del cual ya tenemos tres tres espacios físicos en Caracas ubicados en urbanismo de la gran misión vivienda Venezuela y nosotros también incorporando también al trabajo en las bases de misiones y existe uno ya en parque central que está dedicado al tema sobre todo de formación por supuesto en esos espacios son amplios el principio es ofrecer a las comunidades a las personas y a los proteccionistas sobre todo alimentos productos para animales a precios solidarios pero ese producto que nosotros vamos a ofrecer en nuestros espacios y estamos ofreciendo en nuestros espacios no deben ser los mismos que tenemos en otros espacios comerciales la idea es que le podamos dar oportunidad también a pequeños productores a proteccionistas incluso que producen algún tipo de producto o de artículo para animales incluso para humanos que tengan que ver con los animales a precios solidarios que son hechos artesanalmente y que nosotros promovemos en nuestros espacios para este consumo además de ello por supuesto el alimento concentrado para perros y gatos a precios solidarios alimentos como por ejemplo arroz picado que se utiliza para la preparación de alimento en casa alimento casero para animales para perros y gatos este que también es utilizado en grandes espacios donde hay mucha población de animales refugios albergues que son una posibilidad para poder alimentarlos de manera proporcionada que le pueda proporcionar al animalito los nutrientes necesarios entonces en esos espacios de formación promovemos la producción de alimento artesanal con productos venezolanos con productos de temporada por ejemplo para que salga un costo mucho más accesible para las familias otro espacio TINJACA está ubicado ahorita en Montalbán en el urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela y en ese espacio por las características que él posee se está ahorita ofreciendo la oportunidad de que la gente pueda hacer peluquería canina y felina sobre todo el enfoque es de una limpieza sanitaria en caso de los animales que tienen problemas de piel o sea no hablamos de aquella cuestión de los lacitos y la cuestión digamos que se vea lindo sino que esté sano entonces promovemos la limpieza del animal el cuidado del pelaje del animal y de su piel a través de baños medicados entonces le ofrecemos a la comunidad para que pueda llevar a sus animales de compañía a un precio sumamente accesible el baño para sus animales incluso atendemos a los animales comunitarios de manera gratuita en estos espacios además ofrecemos muchos servicios de manera gratuita entre ellos la atención veterinaria en todos los espacios el otro espacio que tenemos que estamos adecuando en estos momentos se encuentra ubicado en el valle y allí se va a instalar la primera fase de la producción de alimento alternativo donde nosotros vamos a comenzar a hacer el producto en principio para alimentar a los animales que protege la misión nevada y para nosotros ir afinando esa fórmula que se convertirá en una segunda y tercera fase en un alimento industrial que podamos nosotros ofrecer en todos nuestros espacios y en todo el país entonces un espacio amplio de formación de intercambio también de atención gratuita veterinaria miércoles en Montalbán jueves en el valle y viernes en parque central de atención gratuita de animales de compañía de animales comunitarios vacunación y por supuesto allí llevamos los listados para ofrecer a toda la comunidad la esterilización de sus animales entonces estos son unos espacios amplios de intercambio pero también de producción al que estamos llamados todos y todas a participar incluso ya se nos está sumando compañeros y compañeras que nos están ofreciendo también su conocimiento en el área textil entonces nosotros podemos ofrecerle camas incluso algún tipo de ropa de cobija a nuestros animales que la gente lo puede también adquirir a precios muy cómodos y que pueden ayudar también a los animales de las comunidades es decir el espacio está dado para la producción y para la integración de las comunidades en esos procesos son todos promovidos de la misión de banco Ariane 2016 de verdad que has dado un resumen fabuloso de lo que está haciendo este equipo fíjense nosotros hablamos ayer un poco de todo ese discurso y cuáles son esas líneas estratégicas que son en lo económico y en la seguridad y sin duda que vemos cómo están concatenándose aquí vamos a empezar a traer a todos nuestros misioneros misioneras porque hay un cambio total de lo que es la estructura de el enfoque hacia la economía estamos todos concatenados estamos todos en esa búsqueda de llevar y coayugar a lo que es el modelo productivo y agradecemos de verdad tu presencia aquí igualmente a todo el equipo de la misión nevado porque nuestro pueblo tiene que enterarse y para eso estratégicamente está esta ventana de lo que están haciendo y también yo creo que ya en el próximo segmento vamos a dejar lo que es lo que vamos a hablar hacia lo que es el 2017 pero no es poca cosa que en tres años tres añitos nada más tienen la misión de creada y me estás hablando de un sinfín de estrategias y políticas y no hemos hablado de las cifras de atención que es importante resaltar es increíble que de cero hayamos llegado en tres años a más de 17 mil esterilizaciones en todo el país gratuitas gratuitas hechas por hermanos venezolanos veterinarios que tienen esa sensibilidad hacia el tema animal de verdad que sienten realmente que su deber es apoyar y hacemos también el llamado a través de este espacio para que se sigan sumando veterinarios y veterinarias es impresionante que no hay tantos en el país y que la mayoría se han formado con el enfoque privado para ejercer medicina privada pero también resaltamos el hecho de que hay muchos de ellos que se están incorporando también a nuestros espacios y que están ofreciendo también su especialidad para atender a esta población que digamos que históricamente ha sido desatendida que solo en revolución ha existido este proyecto que es una política de estado que está también abriendo estos espacios para atender a esta población por supuesto que reconocemos el trabajo de muchas organizaciones proteccionistas que desde muchísimos años han estado haciendo ese trabajo solitos ahora cuentan con la misión Nevada y también los llamamos a que se incorporen con nosotros trabajemos juntos ellos hay muchos que tienen años también haciendo este tipo de labor y también tienen mucho que enseñarnos a nosotros nosotros estamos aprendiendo en el camino estamos tratando de fortalecer impulsar este proyecto más de 763 mil animales atendidos en todo el país en tres años estas cifras no son fáciles de lograr solamente a través de ese trabajo comprometido que no solamente trabaje la misión y el personal que trabaja directamente sino también gracias a los voluntarios y voluntarias que a través de los colectivos Nevado y las comunidades organizadas se han incorporado a apoyar esta labor que es no solamente como te decía beneficio del humano es beneficio de nuestros animales que están en todos nuestros espacios que conviven con nosotros y a los que le debemos todo el respeto y la protección te voy a decir algo también a la familia porque cada familia tiene una pequeña mascota un pequeño hecho por nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro igualmente un saludo a nuestra primera combatiente la doctora Silvia Flores del cual hoy empezando el 2017 queríamos darle referencia a ese trabajo y no es poca cosa esos números que estás hablando en un país en un país donde se ha hablado tanto de crisis de una situación terrible que llaman a todo el mundo a que intervenga se han dado en adopciones más de 6 mil animales han logrado conseguir un hogar entonces es también verle la otra cara a esta realidad es un pueblo que es sumamente solidario que también ha atendido ese llamado de tomar conciencia de ser sensibles a este tema y han incorporado en sus familias animales que han sido en muchos casos maltratados abandonados y que estuvieron en las calles hoy están viviendo con una familia responsable que los protege entonces todo un cambio un giro totalmente positivo en cuanto a como nosotros hemos asumido hacer revolución en Venezuela entonces bueno son cifras que hablan por sí solas de un trabajo inmenso de un gran equipo por supuesto apoyado por el gobierno nacional vamos a ir a identificar la estación y volvemos con referente informativo y volvemos a tu ventana referente informativo por TVFAN ejemplo de unión cívico-militar y dentro de este intercambio que estamos haciendo no es poca cosa cuando uno ve y también con ese soporte de lo que ha sido en estos tres años continuos de crecimiento primero de nacimiento y después de crecimiento y poco a poco apuntalando hacia objetivos estratégicos como es la producción lo que ha sido lo que ha sido ya el 2016 es decir dentro de la dificultad hay oportunidades y ustedes de verdad con una metodología con una planificación con un sinfín de estrategias están enfocando lo que tiene que ser una perspectiva de lograr ser independientes y de coayugar a lo que decía nuestro comandante en jefe ayer Nicolás Maduro Moros construir la Venezuela potencia pero de lo pequeño lo cotidiano por eso es que hoy nos sentimos orgullosos Ariany Ariany Pinto que es nuestra directora general de la misión nevado de visibilizar todo lo que están haciendo 2017 ¿cómo lo ven ustedes? 2017 como todos los años y como toda revolución es reto es aprender es reimpulsar y bueno darle fortaleza a lo que debemos fortalecer en principio digamos que nuestra punta de lanza y lo que nos va a permitir a nosotros poder manejar el tema de la reproducción de animales sobre todo en situación de abandono y de calle es el tema de la esterilización por eso arrancamos de hecho desde la segunda semana de enero ya con el plan de esterilización súper reforzado porque estamos haciendo cinco jornadas de esterilizaciones desde la semana pasada semanales es decir cinco días a la semana un equipo de la misión nevado desplegado en diferentes espacios y no solamente en el área cercana a nosotros en Caracas distrito capital sino en todo el país se está movilizando para atender animales sobre todo los que están en situaciones más vulnerables y en nuestros territorios que son los territorios que debemos atender son territorios priorizados atendiendo también a esta estrategia que tenemos nosotros desarrollando desde el año pasado importante bueno que la población se incorpore también en identificar a los animales que están en sus comunidades para que puedan hacer ese contacto con nuestros coordinadores regionales que ese es otro aspecto que vamos a reforzar que es la profundización de la misión en todos los estados tenemos ya coordinadores regionales en todos los estados del país para lo cual quien quiera hacer contacto con ellos los tenemos publicados sus contactos en nuestra página web que es importante que lo conozcan porque ahí está toda la información www.misionnevado.gov.be allí tenemos todas las direcciones de nuestros coordinadores regionales atrás de los cuales las comunidades las personas las familias que estén interesadas en la esterilización y en otros beneficios que ofrece la misión Nevado y otros servicios gratuitos se pueda poner en contacto con nuestros coordinadores incluso con nosotros directamente a través de nuestro espacio de contacto en la página que está activo está funcionando para que podamos incorporarnos en esos listados y hacer atendidos en las jornadas que se están realizando en todo el país ya en el día de ayer solamente en la jornada del día de ayer se atendieron un aproximado de 116 animales esterilizados entre perros y gatos en una jornada que se hizo en el Junquito y también aquí en Caracas entonces importante ese aspecto la profundización del tema del plan nacional de esterilización la profundización del trabajo de la misión Nevado en todos los estados y para ello por supuesto hacemos llamados las comunidades porque es a través de las comunidades que nosotros podemos llegar a los animales que están en situaciones más difíciles porque ellos son los que conocen las realidades conocen a los animales incluso muchos los protegen los atienden en las comunidades y bueno a través de ellos que nosotros podemos llegar a esos animales porque a veces llegamos a una comunidad y el animalito no se deja agarrar tan fácilmente sino por una persona conocida entonces ese enlace es súper importante para nosotros poder atender a esos animales que estén en una situación de salud que haya que atender el otro aspecto que nosotros estamos buscando también de fomentar y promover es el tema de la adopción que ya hablamos de una cifra importante en tres años más de 6 mil animales adoptados pero hay muchos más animales que nos llegan incluso que siguen siendo abandonados a pesar de todo el trabajo de concientización que se ha hecho nos hace falta mucho más todavía bueno nosotros esos animales tenemos que darle calidad de vida y en un refugio en un albergue no es un espacio muy adecuado para que un animal pueda vivir su vida de cachorro adulto y que pueda tener una vida digna como merecería tenerlo por eso promovemos la adopción de estos animales en contraposición de la compra de animales de raza no tenemos por supuesto nada en contra de la raza más bien promovemos que sean atendidos todos los animales sin distingo como tú dices en nuestros espacios los atendemos a todos pero si promovemos también al animal comunitario para que pueda tener un espacio donde convivir un espacio seguro en nuestra página web eso fue lo que hicimos la semana pasada en nuestra celebración de los tres años fue el lanzamiento del espacio de la sección de adopciones en nuestra página web donde quien está interesado en adoptar en darle un hogar responsable puede entrar a ese sitio donde hay perros y gatos de todas las edades aparece su foto la historia de ese animalito cómo es su comportamiento si es amigable con niños con animales con otros perros con otros gatos entonces está como la característica general y la gente puede acceder muy fácil a esa información para conseguir al animalito ideal que se pueda incorporar a su grupo familiar esto atendiendo también a cómo son las características de las familias es una familia que es muy activa entonces sugerimos un animal que sea activo de una mezcla de razas que son de estas que nosotros conocemos que corren mucho que son grandes que exigen actividad física si por el contrario es una familia que suele ser bastante pasiva no sale entonces un animalito por ejemplo darle la oportunidad de vivir a un animalito ya adulto que es un animalito que ya sabemos de qué tamaño es cómo es su comportamiento son animales sumamente agradecidos tranquilos relajados que pueden convivir en un espacio con una familia que es relajada entonces como que hay para todo entonces promovemos también que la gente conozca cómo nosotros podemos darle espacio a un animalito en nuestros hogares y apoyar también ese trabajo fuerte que se está haciendo en todo el país el otro tema por supuesto es el socio productivo nuestra intención es que para este año podamos darle apertura a seis nuevos espacios socioproductivos TINJACA en diferentes estados del país para nosotros poder llevar esos servicios que ofrecemos en estos espacios a otras poblaciones que lo requieran llamamos por supuesto y estamos fuertes haciendo el llamado a la incorporación de personal especializado en medicina veterinaria a que se incorpore con nosotros quienes tienen esa posibilidad de desarrollar el tema de la esterilización y otros aspectos como vacunación desparasitación atención integral en jornadas itinerantes por todo el país que puedan movilizarse con nuestro equipo e incorpórense con nosotros que estamos haciendo un trabajo que sin ustedes es imposible sin el acompañamiento de médicos especialistas en el área también por supuesto personal de asistente de auxiliar veterinario de auxiliares de albergue de a aquellas personas que estén sin empleo que muchas veces decimos que hay gente mucha gente desempleada los llamamos a que se incorporen también a estos espacios les digo que será una experiencia increíble porque nos vamos a acercar por supuesto desde el trabajo también a ser sensibles con otros miembros de estas comunidades que son nuestros animales tenemos también nosotros que profundizar también el tema de la organización en nuestras comunidades organizaciones de base entonces también a través de la creación de colectivos nevados nosotros también incorporando ayudas a quienes los requieran refugios proteccionistas que tengan un número importante de animales los llamamos a que se acerquen a nosotros que nosotros podemos ayudarles a dar respuesta a algunos aspectos relacionados Ariane antes de irnos a identificar la estación yo quería hacerte una pregunta esos colectivos nevados ese poder popular está insertado ahí los consejos comunales en las comunas toda esa sinergia del poder popular está incorporada ahí estamos trabajando siempre de la mano de las comunidades yo creo que es primordial y hay que resaltar el papel de la comunidad organizada para resolver sus problemas y ayudar a resolver otros problemas de comunidades cercanas para los cuales pueden ser ejemplos la misión nació de la organización popular el colectivo nevado fue la semilla que ahora germinó y se convirtió en este hermoso proyecto bueno no solo proyecto en esta realidad que es la misión nevado y bueno hemos hablado de muchos logros que se han conseguido en estos tres años pero mientras más personas que sean sensibles a este tema se incorporen podemos nosotros ser también podemos darle respuesta también a otras situaciones yo aprovecho este espacio que es de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana mucho y reconocer también el trabajo que han hecho muchos compañeros y compañeras militares que se han sumado también al apoyo y a la protección de animales comunitarios es un tema a veces que suele ser polémico en algunos espacios pero conocemos de realidad espacios sobre todo que están ocupados por ustedes que trabajan por nuestra protección que también han incorporado a nuestros animales en su espacio han convivido con ellos los protegen incluso muchos de ellos son incorporados también a programas que desarrollan algunos componentes de nuestros espacios militares como por ejemplo el tema de los perros que son entrenados para el tema antidrogas entonces bueno muchos animales estamos también trabajando con ellos para que animales mestizos se puedan incorporar a esos proyectos y entonces podamos nosotros también de nuestros espacios ayudar y promover la protección animal hacemos un llamado de corazón a todos a que seamos sensibles que atendamos ese llamado que nos hizo nuestro comandante Chávez cuando nos pidió desarrollar nuestra capacidad infinita de amar de no darle la espalda a estos animales que están en nuestros espacios que no sean un problema que sean parte también de nuestro vivir de nuestra cotidianidad y que sean ellos ellos nos protegen a nosotros a veces nos avisan hay algo raro por allí ladan ellos nos protegen entonces vamos también a nosotros brindarles ese mismo vamos a ser recíprocos con eso vamos a atenderlos también y vamos a brindarles protección sé que muchos lo hacen hago el llamado para que muchos otros también se incorporen y nos ayuden a protegerlos y bueno también a a denunciar al que maltrata a denunciar al que le pase un carro por encima que ha pasado a denunciar a aquel que los espanta de los espacios y no los incorpora para protegerlos en esas comunidades entonces bueno resaltamos la labor que han hecho muchos y también hacemos el llamado para que muchos otros se puedan sumar a esta labor que es de nosotros de todos de cada uno de nosotros todos somos corresponsables de esta situación una parte de nuestra constitución es la corresponsabilidad de cada uno vamos a identificar la estación y volvemos con tu programa referente informativo por nuestra televisora ejemplo de unión cívico militar volvemos desde TVFAN ejemplo de unión cívico militar de esta ventana amiga o amigo y oyente también que nos puede estar escuchando en este momento hoy que estamos conversando algo que es tan sensible para la familia para esa dama o ese caballero que tiene una mascota y vemos como ya para el 2017 hay tres planes de acción dentro de la misión nevado lo que es la esterilización lo que es también la adopción y también lo que más importante que esté insertado también en los 15 motores de la agenda bolivariana que tiene que ver la parte económica que va desde lo que es la producción de los alimentos para nuestras mascotas y queríamos dentro de este último segmento que cerráramos con algo importante Ariane que es esa consolidación de esa política que ustedes ya están estableciendo sí nosotros el tema de la producción a través de nuestros espacios socioproductivos TINJACA que ya inauguramos tres tiendas y que estamos proyectando seis más para este 2017 además de todo lo que se puede incorporar en apoyo también a proteccionistas comunidades organizadas bases de emisiones hay compañeros y compañeras de esos urbanismos donde se están instalando es por supuesto nosotros lograr consolidar y abrir nuestra primera fábrica de alimento concentrado para perros y gatos ese proyecto por supuesto es un proyecto grande un proyecto con el que tenemos por supuesto enlace con otras instituciones que nos van a ayudar a desarrollar esta fórmula pulirla y hacer las pruebas necesarias para que este alimento sea un alimento sano y que de verdad le pueda ofrecer a nuestros animales todos los nutrientes que requieren para su alimentación sana bueno esto se desarrolla en fases evidentemente ahorita estamos en la primera fase que es la fase de estudio y de la elaboración del alimento artesanal no lo hacemos digamos a puerta cerrada como te comentaba nosotros estamos ofreciendo estos talleres para que la señora el señor quien tenga animalitos en su casa pueda hacerlo en su casa de forma casera y ofrecérselo a los animales esos talleres se están dando en todos los espacios donde la misión Nevado tiene frecuente pues entonces lo hacemos en nuestros espacios TINJACA lo hacemos en nuestra sede administrativa en donde podamos incorporar una mesa una silla y sentar a una persona nosotros le damos la información la ofrecemos en nuestras jornadas itinerantes en todo el país y por supuesto tenemos en nuestra página toda la información incluso como se hace la receta casera muy sencilla de hacer y lo importante es que nosotros estamos por encima de la importación de otros ingredientes que no se producen en el país que es justamente lo que hace que el costo del alimento comercial sea tan elevado nosotros promovemos que se elabore con producción nacional con alimentos que estén en temporada que estén de fácil alcance para las personas el que esté más económico en su bodega en su mercado cercano y por supuesto ofreciendo la oportunidad de que puedan variar la receta con proteínas animales que sean por supuesto no son carnes solo homo sino que piezas que son más fáciles de conseguir y más económicas y que los animales puedan consumir incluso el hueso molido que es también uno de los ingredientes que se utiliza para el alimento comercial el común puede acceder a eso si sabe de que se trata de que es lo que lleva el alimento para ofrecerle a sus animales entonces hay una variedad también de digamos que hay una variedad de presentaciones para que la persona se lo pueda dar a su animal en forma de croqueta en forma de puré como la persona lo pueda hacer en su casa es decir no nos vamos a limitar de que necesitas un molino industrial y no sé qué sino que bueno si no tienes un molino no utilices el hueso molido sino que entonces utiliza que se yo el corazón de la red el corazón de pollo el hígado otras proteínas otras proteínas que si son de fácil procesamiento en un hogar con una licuadora haciéndolo papilla picándolo pequeñito entonces es para que todo el mundo lo pueda hacer en su casa y que nosotros podamos darle respuesta inmediata a la alimentación de los animales para que no sea una excusa como se habló hace poco por medios privados de que el tema del alimento era la excusa era la razón por la cual la gente estaba abandonando tantos animales en la calle y no el abandono no responde a un tema económico el abandono responde a un tema de conciencia si yo soy responsable con mi animal yo busco la manera de darle el alimento si tenemos problemas por ejemplo con los pañales yo voy a abandonar a mi bebé yo busco la solución busco la alternativa para poderle ofrecer a mi bebé un pañal así también con mi animal de compañía incluso sobre todo el tema veterinario que lo conversamos hace poquito ofrecemos la atención gratuita en todos nuestros espacios tenemos 8 centros veterinarios en todo el país que atienden de lunes a viernes y también fines de semana con emergencia a todo el que llegue a tocar esa puerta y de manera gratuita claro Ariany pero antes de culminar por hoy por hoy yo creo que es importante que es que la misión Nevado se ha volcado a darle respuesta a todo ese sinfín de ataques que puedan venir de ciertos sectores minoritarios que buscan de un lado o de otro y siempre porque mientras que nuestro gobierno nuestro presidente pueblo nuestro presidente de la paz nuestro presidente del diálogo del encuentro y del amor está trabajando fervientemente vemos como esa minoría busca con esos medios tradicionales de comunicación minimizar lo que estamos haciendo y de verdad creo que es importante que haya salido al paso eso que tú estás diciendo porque por ejemplo la misión Nevado le está dando respuestas con alternativas desde nuestro alimento ancestral de nuestra venezolanidad a todas esas iniciativas de las y los venezolanos y nos han acostumbrado a depender de la industria privada para todo lo que se nos para vivir incluso entonces nosotros estamos despegándonos de eso estamos desde nuestros espacios sacando esas alternativas ni siquiera creándolas no estamos descubriendo el agua tibia estamos nosotros volviendo a nuestras raíces tú lo acabas de decir cómo alimentaban a nuestros animales nuestros ancestros si no eran bien alimentados cómo es posible que ahorita haya tanta población de animales quiere decir que fueron alimentados con lo que ellos tenían a su alcance y así pudieron sobrevivir entonces nosotros estamos dando no una alternativa nueva estamos volviendo perdón a lo que haríamos nosotros en cualquier situación difícil y lo que haría cualquier país en una situación difícil ¿no? ¿cómo hacemos? hacerlo como podemos siendo creativos siendo productivos viendo las oportunidades aprovechando las oportunidades y como siempre nos dicen por allí cuando hay dificultad nosotros nos crecemos entonces esta es una gran oportunidad para nosotros poder no solo desarrollar una fórmula de alimento concentrado que pueda ser digamos o se lo pueda ofrecer a todo el país sino un alimento concentrado que se lo pueda ofrecer al país a un precio justo así es y con nuestra tecnología con nuestros propios ingredientes con nuestra mano de obra venezolana y además nosotros enlazados con otros espacios por ejemplo con otras instituciones que nos van a apoyar a nosotros para desarrollar todo lo que tiene que ver con maquinaria y que se va a hacer aquí en Venezuela con mano de obra venezolana y con tecnología venezolana entonces a eso que estamos apuntando a eso que estamos nosotros apostando impulsando desde todos nuestros espacios y esforzándonos porque este año nosotros podamos en alguna de las fases ya consolidar por lo menos nuestra primera planta una planta modesta que quizás no va a atender a toda la población pero si va a comenzar a atender como lo hemos venido haciendo a nuestros animales que están más desamparados a los animales que más lo necesitan animales comunitarios animales que están en situación de abandono los animales que están en refugios y albergues entonces bueno comenzamos por allí pero la idea es que nos podamos extender y yo sé que va a haber muchas muchas personas que se van a interesar en apoyar esta iniciativa no solamente desde el voluntariado y las comunidades sino también otras instituciones que son hermanas y que nos están apoyando en todo este proceso que hay que reconocerlo también si Ariany fíjate por hoy de verdad que agradecemos que nuestra misión Nevado bueno el mismo nombre lo decía sale de esa mascota que tenía nuestro padre Bolívar si ellos tenían en su momento en guerras y en batallas esas mascotas imagínate hoy que tenemos una consolidación de una política con nuestros 15 motores de la agenda bolivariana económica liderazgo por nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro queríamos hoy en este tercer año que está cumpliendo una misión que hizo nuestro comandante en jefe queríamos darle esa predefinición bueno Ariany antes de irnos un saludo a toda nuestra audiencia bueno ahora si me dirijo usted encantada de compartir en este espacio es importante que todos conozcamos esta realidad y estos esfuerzos que se están haciendo repito nosotros solos no lo podemos lograr es importante tu participación la comunidad es importante porque nosotros a través de ustedes es que podemos lograr atender las realidades que ustedes están viviendo entonces bueno bienvenidas todas sus sugerencias todo lo que requieran todas sus necesidades podemos tramitarlas podemos tratar de atenderlas y brindarles por supuesto ese apoyo a la comunidad y sobre todo a nuestro objeto que los animales que nos acompañan en nuestra Venezuela que son también animales que son venezolanos y que por ellos se crea esta política que está apoyando el gobierno nacional entonces agradecida atiendan también este bueno ese llamado a ser sensibles con esta causa de todos los espacios no los no los echemos vamos a tratar de incorporarlos vamos a darle solución y la solución es ser corresponsables con nuestros animales si nosotros podemos lograr esterilizar a la mayor cantidad de animales posible vamos a tener menos animales en nuestras comunidades y vamos a poder atenderlos con mayor calidad ellos van a tener mejor calidad de vida y nosotros vamos a compartir en unos espacios sanos con ellos compartiendo con ellos entonces bienvenidos todos y todas a la misión Nevado los acogemos como voluntarios como parte de nuestro equipo de trabajo como colaboradores y también para atender todas las necesidades que tengan en todos sus espacios nuestros espacios a través de internet están 100% habilitados nuestro twitter e instagram arroba misión nevado por allí siempre estamos dando la respuesta a todos tenemos un equipo que trabaja todos los días para atenderlos y a través de nuestra página www.misionnevado.gov.be bueno Ariane que pase feliz día igualmente a Mayualidad Barrera y a todo su equipo a todo el equipo que está trabajando en esta formidable misión bueno nos despedimos por el día de hoy continuamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana por tu programa referente informativo ejemplo de unión cívico-militar que es nuestra televisora y buscamos que de lo cotidiano de lo pequeño visibilizar este tipo de iniciativas que pasen un feliz día a todos de lo pequeño y de lo pequeño que es nuestra televisora 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 Gracias.